Iniciamos la grabación, ya estamos activos, por supuesto, ah, me falta mi micrófono. Empezamos a sacar micrófono de donde esté. Vamos a activar el otro micrófono, aquí estamos. Bueno, Cielo Plomiso, voy a iniciar la tarde, Cielo Plomiso. No son buenas tardes para el gremio, están en pleno, en plan de lucha. Más de 125, 120 despidos que ustedes me lo van a decir. Luque Felici y Gabriel Cuayno, ambos directivos del gremio Despiqui. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, rápidamente la noticia. Se conoció rápidamente la noticia hace una semana. Pasó, mirá, pocos días y muchísima agua debajo del puente. Muchísima, ¿no? Primero de decir, voy a empezar por la pregunta dura. Porque ustedes tenían un trato, un contrato firmado ante el Ministerio de Trabajo de un procedimiento de crisis de la empresa. Pregunta, ¿se sintieron traicionados por la empresa en ese sentido? La verdad que yo, hablando personalmente, creo que Lucas y toda la comisión directiva, sí, nosotros considerábamos que esto tenía un final y que después comenzábamos todo el proceso de arranque de la planta. Y bueno, el día miércoles nos enteramos de que eso no fue así. Porque usted tenía un, a ver, un trato formal firmado hasta el día domingo. Aparecieron, ayúdenme, en juego bien apareció la noticia de que van a empezar los despidos. ¿Fue así? Sí, en realidad traicionado sería medio como una palabra que no aplica en el ambiente laboral, ¿no? Porque la verdad que uno nunca cree en el empresariado, en absoluto, porque siempre tiene estrategias y ellos trabajan generalmente desde ese lugar, ¿no? Pero sí hay garantías y hay lugares donde uno, las dos partes, obviamente como el Ministerio de Trabajo, vamos y ahí hay garantías que nos dan las leyes. Y obviamente que todo lo que se llevó adelante, este acuerdo del cual vos haces menciones, es un procedimiento preventivo de crisis en el cual la empresa no cumplió, por ende no solamente ha incumplido el acuerdo con el sindicato, sino que ha violentado las leyes laborales e incluso se puede decir que ha actuado de una forma delictiva con el gobierno de la provincia de Córdoba porque ha evadido impuestos, porque ese acuerdo hablaba de suspensiones con una reducción en los aportes patronales y es un acuerdo que se hizo en conjunto justamente con la idea o el final o el fin de ese acuerdo es justamente no llegar a despidos para luego tener continuidad productiva y laboral para todos los trabajadores. A ver, empecemos a desmenuzar la historia. La empresa Duce, che, empiezo a tener algunos problemas, las excusas fueron un generador de energía, pero debo decir que la buena voluntad del gremio, decir, bueno, a ver vos tenés problemas, vení, vamos al Ministerio, porque fue así, vamos al Ministerio, presenta lo que vos puedas para ver, darle una salida a la crisis que están teniendo por falta de competitividad, ustedes ya sabían que venían la falta de competitividad, la salida que el Viray dice que va a derogar el impuesto al país, que lo va a descalzar sus productos de producción nacional, ustedes ya conocían un poco el panorama. Usted, en ese sentido, tuvieron buena fe. Sí, en realidad es la empresa la que lleva el procedimiento preventivo de crisis al Ministerio y el Ministerio es el que te cita y te convoca y sienta las partes a dialogar y a llegar a algún acuerdo. Pero Gabriel, a ver, ustedes pueden decir lo que quieran, pero ustedes estuvieron de acuerdo, fueron empáticos con la empresa. Claro, en realidad, a ver, ellos presentaron dos veces el procedimiento este año. El primer procedimiento que presentaron no nos pudimos poner de acuerdo porque obviamente detectamos que la empresa, en primer lugar, tiene los tres balances que presentó, los tiene positivos, o sea, con ganancias, por ende, crisis económica la empresa no tenía. Y por otro lado, bueno, en el segundo balance ya encara el tema desde otro lugar, encarar el tema como una situación extrema, extraordinaria, que era el transformador. No imputable a la empresa. No imputable a la empresa que a nosotros nos condicionaba porque también la empresa podría haber ido por otro lado y podría haber ido por otro artículo o por otra ley y nos podría haber suspendido sin acuerdo porque la empresa se iba a parar. Entonces ellos decían, somos inimputables a la situación. Nosotros tenemos que parar la producción porque tenemos un transformador que no funciona más. Entonces, en base a la buena fe negocial de las partes, se busca un acuerdo donde el impacto a los trabajadores sea el menor posible y es donde ahí se rubrica dentro del ministerio algo que ellos deberían haber cumplido y no lo hicieron. ¿Ustedes ya notaban que algunos empleados ya faltaban, qué sé yo, algunas piezas para la maquinaria? ¿Ya se veían que estaban, no digo desguazando porque no es así, la planta sigue estando, pero el no mantenimiento de la planta? ¿Ya ustedes imaginaban que algo venía? Mira, en reiteradas oportunidades en la historia de fábrica siempre ha habido épocas en que por ahí lo que se compraba de repuestos era poco o no seguía el ritmo con el que venía. Nos habían dicho los compañeros que sí, que algunos repuestos faltaban. No era tampoco de ahora, desde la semana anterior, sino que era un tema que venía de hace un tiempo, pero no notábamos por lo menos que fuera algo grave o que pudiera llegar a tener este desenlace. ¿El procedimiento de crisis, Ayuda y Ben, es sobre determinados temas? ¿Es sobre el plan TDI? No, no, una empresa presenta un procedimiento preventivo de crisis sobre toda la empresa, no sobre una sección, digamos, o sobre una parte de la empresa, porque la firma es una sola. Entonces, si vos tenés crisis, la tenés en toda la planta y no la tenés en un sector. Por eso, todo lo que ha hecho, todo lo que ha llevado adelante la empresa, desde que comienza a violentar las garantías y las leyes laborales que implican, o que ellos asumieron al ir a firmar un procedimiento preventivo de crisis, incluso en el hecho de cuando decretan los despidos, los decretan sin un orden y sin cumplir con justamente todas las cuestiones legales que deberían haber cumplido. A ver, un procedimiento preventivo de crisis, básicamente, es una instancia donde las partes se juntan a firmar acuerdos para realizar acciones para que no haya despidos. Esa es la realidad, porque nace, esto nace hace décadas atrás, con las crisis del menemismo, cuando las empresas básicamente echaban a los compañeros trabajadores por cualquier excusa, entonces se dijo, bueno, a ver, busquemos un equilibrio, hablando en criollo, ¿no? Un abogado seguramente lo va a poder explicar mejor. Y fueron agregándole instancias para que las empresas no echaran gente así como si nada. Entonces, claramente, lo que ha hecho la empresa no es solamente violentar leyes, no acordar un acuerdo con el sindicato, sino que también ha violentado la dignidad de los trabajadores, porque podemos decir hoy ya que hizo todo mal, encaró todo mal. Traicionó, que es la palabra que habías utilizado vos, traicionó un gobierno provincial, el cual le ha dado miles de manos a esta empresa. Al Estado Nacional, a pesar de que las políticas de mi ley claramente no son para la producción, pero al Estado Nacional, esté quien esté, lo ha traicionado, porque el Estado Nacional se ha cansado de dar créditos a esta empresa. Al Estado Municipal, claramente, porque le ha condonado o le ha perdonado miles también de situaciones. Entonces, digo, son empresarios que la verdad parece que son dueños de la vida y de la Argentina. Imagina, 40 años produciendo en nuestra ciudad, 40 años instalados acá, 40 años que se piensa en que avisándole a un medio radial, como lo hicieron, marcando una noticia que la verdad fue lamentable para toda nuestra familia, porque fue muy triste afrontar cinco días, y era una lotería y no sabía si estabas echado o no, cinco días tiraron el portón. Eso es lo que no entiendo. La desprolijidad, porque, digo, más allá de que la empresa está para ganar dinero, pero la desprolijidad es el recurso humano. Digo, más vale avisar el Che, dentro de 30 días, supongamos, le hago una pregunta concreta, supongamos, mañana viernes aparecen los 125 despedidos, nombre y apellido, y está la liquidación 100%. Luca Felici, muchas gracias, cerramos la planta, acá tiene su liquidación final, con el 100% de la indemnización. ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que la respuesta hubiera sido similar a la que tuvimos, porque la verdad que la cantidad de compañeros despedidos que hay, uno siempre hubiera pedido una explicación, como decís vos. Yo no creo que esta decisión se haya tomado en base a lo que pasó hace una semana atrás, esto debe venir hace tiempo, a lo mejor ellos viéndolo hoy, en ningún momento notamos un poco lo que decía Luca, que explicaba el procedimiento de preventivo de crisis. Más allá de eso, digo, que no sea un procedimiento de preventivo de crisis, nunca notamos de la empresa una voluntad de sortear esto, o juntarnos a todo en una mesa y ver cómo podíamos sortear esto, ¿no? Porque ahora, justamente en la tarde, el mes pasado, el mediodía, la empresa mandó un comunicado donde dice, nosotros queremos a alguien en Río Tercero. Bueno, dicho por la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, tenemos que, usted lo leyeron, queremos sortear, dijo que sortear... El conflicto. Sortear este conflicto. Sí, el tema es que no hay un conflicto con el sindicato, hay un conflicto con el Estado provincial y con el Estado municipal ante todo, y antes que con el sindicato. El sindicato hace lo que hace cualquier sindicato cuando una empresa violenta la dignidad de sus trabajadores o deja sin trabajo cualquier laburante. Va a accionar con asambleas y la mayoría de los trabajadores en solidaridad dice, vamos con estas acciones. Punto. Eso es lo que hace el sindicato. El problema es que ellos han violentado porque no funciona así. No es, yo tengo una empresa, mañana cierro el 80% de lo que representa esa empresa y me voy sin avisar a nadie y sin cumplir los pasos que corresponden. No funciona así. O sea, la legalidad... Vos no venís y te instalas en Río Tercero y no haces, y no haces pasos legales. Buscas certificaciones, autorizaciones, bueno. Para despedir gente, también hay una proporción de cantidad de trabajadores que se pueden despedir en una medida como la que tomaron. Ellos deberían haber presentado ciertos informes al gobierno para que también esto se hubiese tratado de otra forma. Incluso los despidos se hubiesen también tratado, elaborados de otra forma, si es que ya no había soluciones. Porque acá, claramente, incluso los despidos han sido con el dedo. Y eso lo sabemos todos los trabajadores. Porque eso también es otra cosa que hay que hablar. La empresa no solamente está diciendo, me voy sin cumplir ningún requisito legal, me voy y no me importa lo que me diga el gobernador de la provincia de Córdoba, porque es lo que están haciendo. O sea, parece que no hay quien controle hoy, los controle a ellos. No estamos hablando de la remediación ambiental, ¿no? Que es una deuda pendiente de la empresa. O sea, la empresa se instala en un lugar público, que ahora es privado, la empresa, a las orillas del río Talamochita, extrae agua potable a graneles, digo, ha contaminado el ambiente. Dicho, hay causas judiciales abiertas para los directivos de petroquímica. Todo eso todavía no remedió. Va a llevar años remediar. Ese es un costo, andemos a decir, es un costo económico. Totalmente. Digo, más allá, por supuesto, que lamentable despido de los muchachos de petroquímica. Pero también está el otro daño que la empresa no ha podido y no va a poder recuperar por décadas. No, pero la pregunta era puntual. Si mañana están los... Supongamos que la empresa mañana viernes dice, acá están las indemnizaciones del 100%. Vos me decías, Gabriel, que tienen la misma postura. Pero, digo, ¿la empresa no tiene derecho a pagarte el 100% de indemnizaciones? Sí, como derecho lo tiene, pero bueno, digamos... Pero no lo hace. Cuando lo hace desde el procedimiento preventivo de crisis, primero no quiere pagar lo que corresponde. Eso como primera medida. ¿Es así? ¿No quiere pagar lo que corresponde? Exactamente. Ajá, bueno, bueno. Porque lo que te decía Lucas, y explicaba el procedimiento preventivo de crisis y todo un plan para evitar los despidos y en caso de que haya despido, de qué forma, de qué manera. Y ellos se agarran solamente esa parte de cita. Bueno, no te doy lo que te corresponde por el procedimiento preventivo de crisis y todo lo demás lo obvian. Pero yo creo que la pregunta tuya es mañana aparece la guita en criollo. ¿Cómo sigue esto? Sí. Mañana aparece la guita y los trabajadores químicos vamos a seguir peleando por la industria nacional. Es así. No nos vamos a mover de la carpa. Vamos a seguir decretando paro total de actividades. Vamos a ir a cortar ruta y vamos a hacer todas las marchas que sean necesarias en la ciudad de Río Tercero, en la ciudad de Córdoba y en los lugares que sean necesarios traccionando con la CGT, con la CTA, con organizaciones sociales y con todos los políticos que quieran abrazarnos en esta lucha que va más allá de los despidos y las indemnizaciones. Hoy nosotros estamos luchando básicamente porque Río Tercero tenga un futuro. Porque la cantidad de despidos y el irse petroquímica que se lleva puesta a fabricaciones militares, que se lleva puesta a Domínguez Hermano y así podría decirte otras empresas que también prestan servicio a la empresa, están arruinando la economía de una ciudad. Entonces si ellos 40 años extrajeron agua, se instalaron acá, generaron sus riquezas y de un día para el otro se piensa que pueden dejar 250 familias en la calle, es el final de la ecuación, en pocos días. destruirnos la economía de Río Tercero, destruirnos la escuela técnica, porque nosotros tenemos una escuela técnica en Río Tercero, la escuela ENET. En la ENET, nuestros hijos se preparan para tener una salida laboral en el polo químico. Entonces nosotros la lucha no vamos a frenar en absoluto por más que 2, 3, 5 o 10 trabajadores quieran agarrar plata. La lucha va a seguir siendo la misma. ¿Somos todos o no es ninguno? Esta imagen, no sé si consigo medio, esta imagen de los despidos, de las carpas, debo decirle que yo ya, es una vueltita que ya la vi varias veces, lamentablemente. Recuerdo una foto muy icónica de un operario que se llama Albonos, que me quedó pendiente, compungido por los despedidos de fábrica militar, creo que fue hace poquitito, hace dos años, creo que también una crisis en Atanor, me parece, creo que por ahí fue. Evidentemente, esto es un círculo, siempre fue en los gobiernos de derecha, ¿no? El de Macri, mira vos, mira vos, me hiciste acordar, se ríen, porque fue así, el de Macri y ahora el de Milley, ¿no? Los despidos masivos, la falta en competitividad, los productos que van a venir, seguramente, o la excusa de los empresarios, que van a venir del exterior a menor precio, no creo que sea menor precio, pero bueno. Sí, lo que no sé es quién los va a comprar también, si nadie tiene trabajo, esos productos que vengan de afuera. Me llamó la atención, es una opinión mía, personal, por supuesto, que la sociedad está dividida, no se enojen, pero es mi pensamiento, no todo el mundo apoya los despidos de petroquímica, es una opinión mía, sostengo mi pensamiento, en el año pasado, Milley obtuvo en la primera vuelta 10.000 votos, después en la segunda vuelta, balotas, 23.117 votos, eso implica que el gobierno de Milley tiene consenso en la ciudad de Río Tercero, mucha gente piensa que lo que está haciendo Milley está bien, aunque nosotros, los terrenales, paguemos el ajuste, bla, 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 en fin, por eso el otro día en la marcha se vio justamente la gran división que tiene Río Tercero, pareciera que los protestones de siempre, incluyo, perdón, no los pongo a ustedes también en la vereda, pero los protestones siempre somos los mismos, del centro y la izquierda, los de la derecha, el caso de la gente del campo que mira siempre, mira, los problemas son de los otros, ellos están siempre sentaditos en una butaca muy desprivilegiada en realidad, por ejemplo, el centro comercial que no estuvo activo, el legislador Juan Pablo Peirone que anoche, ah, les digo, faltó la sesión de la legislatura no apoyando los despidos de fábrica militar, ya tengo una notita sobre eso, había tres proyectos y Juan Pablo Peirone miró y ni siquiera fue la sesión, digo, la sociedad está dividida, por eso digo, a mí me da bronca que cuando hablan de los despidos no se empaticen, por lo menos empatizarte, decir, che, lo siento, estoy con vos, apoyarlos moralmente, ¿lo sienten así? ¿Cuento yo un poquito? Sí, sí, por favor. Permitime no coincidir al menos en un 100% con vos, sí puede haber alguna gente de mi ley que realmente esté de acuerdo en el despido de la gente, pero creo que hay mucho votante de mi ley que creo que que haría un cambio y que haría una Argentina mejor y que claramente ve que no es esta la Argentina mejor y creo que por más que haya votado mi ley no, digamos, no está de acuerdo con esto y yo creo que en la marcha se notó. Tengamos en cuenta que Rey Tercero es una ciudad chica y la verdad que fue una marcha grande, no sé la verdad cuánto, cuánta gente habrá ido, pero bueno, veía mucha familia, veía un comercio que no cerró las ventanas, que no cerró las puertas, que inclusive estaba parado aplaudiendo, digamos, la marcha nuestra. Yo creo de que de que mucho votante de mi ley no está de acuerdo o no o no acompañe esto que está pasando en estos momentos. Creo que tenía una expectativa diferente. Está bien. Lucas, ¿qué pena? No, la verdad que hay de todo, ¿no? Como dice Gabriel, o sea, la marcha marcó claramente, fuimos noticia nacional, hemos salido en todos los canales de televisión porque ha impactado que Rey Tercero que le dio tanto voto se haya revolucionado de esa forma y va a haber otra más grande en días, en días va a haber otra más grande y va a haber muchas. Con corte de ruta en el... Vamos a hacer algún tipo de asamblea mañana, probablemente, claro, hagamos corte de ruta, vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias. La ruta 36, me decía David Salto, que ellos tienen pensado accionar. Mañana haremos las asambleas para votarlo, pero seguramente sí. Hay que buscar lugares donde uno sea visible, ¿no? Porque claramente estas cosas lo que necesitan es, primero de todo, una visibilidad para que, digamos, los gobiernos tomen carta en el asunto, ¿no? Nos tomen en cuenta. Sí, hace poquitito, hace dos o tres días salió un banner de... Creo que fue en rojo por Quinoto, rompamos los Quinoto se llamaba. El municipio está justamente haciendo una... un trabajo para promocionar Quinoto. Esa protesta por redes sociales salió del gremio. Mirá, salió de la base pero en realidad creo que... Yo te voy a explicar, ¿viste? Que estrategias y cintura tienen todos. Vos... Vos ves cuando aparecen y cuando no aparecen, cuando... cuando un político se acerca o cuando se aleja, todo dependiendo. Yo tengo que reconocer que en este... en este gran conflicto que hay, yo por lo menos tengo que reconocerlo, que indiferentemente que tenga posiciones políticas muy distintas a muchos... muchos políticos que hoy se han acercado, tengo que reconocer que ha habido un interés generalizado de ayudarnos, de colaborar y de tocar puertas. Eso es real. Pero sí había molestado que en la ciudad de Córdoba, en proporción de habitantes, digo, que hoy básicamente es la capital nacional del despido. Esa es la realidad porque hasta los compañeros tuyos de televisión fueron despedidos. Ya parece que no tiene un final esto. Parece que todos los días van a aparecer más despedidos y todos los días no vamos a ir peor al tacho. Bueno, eso fue por ahí para ver si se movían también un poquito porque el golpear las puertas, el hacer el trabajo político que tiene que hacer cualquiera administrativamente que esté dentro de las posibilidades que tienen, eso se puede hacer. Pero después hay otra parte que es la parte humana. que es no nos puede ser indiferente no nos puede ser indiferente ver compañeros y compañeros bajo la lluvia con sus hijos en una carpa llorando esperando con una tristeza tremenda. No nos puede ser lo mismo. No podemos pensar que solo es administrativo. No. Creo que la política debe darse esa discusión y es bajarse el barro. Cuando vos te bajas al barro y te acercas a los compañeros a la gente al vecino de pie ahí empezás a comprender un montón de situaciones. Entonces lo que se buscaba era que fueran. Fueron bien recibidos todo el señor intendente con todos los políticos que se han llegado han sido Gabriela y todos han sido muy bien recibidos por los trabajadores porque entendemos que es una lucha de todos pero hacía falta que fueran que fueran que el mate que la charla hay una parte que es la contención al compañero que está en una situación como la que está viviendo esa contención a veces nosotros estamos todo el día tratando de dársela pero a veces son ellos los que nos gobiernan son ellos los que de alguna forma direccionan a dónde va el país y de una u otra manera también son ellos los que han los que tienen que remediar ciertas cosas que están pasando porque la verdad que si mi ley hoy está destruyendo la industria nacional es porque la mayoría del poder político le garantizó donde había que votarle en contra votarle a favor un montón de leyes que van en contra del pueblo entonces digo es un buen momento para reconciliarnos que la política tradicional que los partidos tradicionales vuelvan a aparecer y a representar los intereses del pueblo entonces que vayan fue una estrategia para que vayan fuimos invitados por el intendente porque tenemos un espacio en Quinoto ¿sabes por qué no íbamos a hacer nada? pues somos trabajadores los trabajadores sabemos que en Quinoto hay trabajadores que viven de eso que su economía también dependía de ese día entonces ya lo habíamos hablado para adentro era solamente una estrategia para que se acercaran siempre vamos a ser respetuosos con los trabajadores bueno de hecho sirvió Lucas totalmente creo que fueron todos si aquí le llamas todos la oposición fue también no no fue el oficialismo nomás el oficialismo fue Martino y después el intendente con su grupo y Gabriela Broward con el disculpame ¿quién es la oposición? bueno Bianconi Nicolás Rodríguez esa es la oposición que hay bueno Nicolás hace un año que no lo veo ¿qué pasó? no 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 pregunto yo te pregunto porque recuerdo porque está bueno porque nosotros estamos en una lucha que la verdad que de política no nos interesa hablar pero si hay que marcarle la cancha a todos porque de acá tres años dos años cuando hay elecciones andan golpeando las puertas de los sindicatos para colgar las banderas de ellos y nuestros sindicatos no colgan ninguna bandera es histórico eso pero siempre está tocando puertas entonces digo a eso me refiero a no aparecer solo cuando necesitan el voto a aparecer cuando pasan las cosas los trabajadores químicos sostienen la economía de Río Tercero estoy convencido de eso nosotros tenemos 500 afiliados en Río Tercero con salarios dignos con una masa salarial importante que a ellos les garantiza que la economía de Río Tercero funcione y que muchas instituciones también comercios tengan vida entonces mínimamente que tiene que hacer hoy la política de Río Tercero es generar empatía para los trabajadores químicos yo coincido hay que ser empático con la que está pasando mal porque hace rato no es que ahora los químicos están la pasan mal hace de que arrancamos mire que la estamos pasando mal y ya veníamos pasándolo mal y la justo y lo seguimos pagando todo dicho perdón Lucas soy más grande que vos y más o menos en la inmediate de Gabriel pero yo ya pagué varias veces esta democracia perdón una, dos, tres ya me estoy cansando de pagar tantas veces la democracia digo porque yo hago mucha política voy al consejo del liderante que ganan dos millones de pesos y trabajan dicho sea paso trabajan 20 horas semanales cobran dos millones de pesos un legislador como Peirone gana dos millones y no fue capaz de bajar la legislatura ni siquiera para votar el apoyo en solidaridad en este caso a la gente que la está pasando mal de petroquímica a los empleados digo hay que ser empático hay que ser crítico cuando hay que ser crítico y hay que retroceder y ser empático con la gente que la está pasando mal el jubilado la está pasando mal no tiene mucha gente no tiene para pagar los remedios por eso digo que las políticas nacionales han pegado de lleno en la sociedad ¿no? me quedé pensando yo me decía Carlitos Spagman que yo no sabía que la empresa insiste en pagar el 50% del yo pensé que era tengo la sensación que lo están utilizando a los empleados como moneda de cambio se los debo de decir perdón yo sé que es crudo lo que digo pero tengo esa sensación de que en la negociación te pago el 50% no te después seguramente no bueno arreglemos te pago el 70% o el 80% es una moneda de cambio esto yo creo que la empresa está usando usando y mal usando todo lo que tenga a mano creo que esta política de recursos humanos no es desorganizada sino que está pensada ¿no? para también destruirle la moral al compañero y bueno aceptar lo que me den e irme ¿no? yo creo que por eso por ahí estamos tan molestos por la forma en que se ha hecho todo ¿no? porque no no le es suficiente despedir al compañero sino que lo quiere aterrorizar y encima darle el 50% o lo que sea de su indemnización ¿no? con todos los años de trabajo que han dejado muchos compañeros la palabra y si utilizaste la palabra terrorismo ¿no? me llama la atención sí aterrorizar podría ser aterrorizado aterrorizado tiene terror y tuvimos estuvimos digamos desde ese 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 gris que hubo o no sé qué entre el día miércoles que había pasado todo esto y el día lunes en donde empezaron a llegar los telegramas en donde ningún compañero sabía cuál era su situación o sea un día pensando que ya volvíamos a trabajar no solamente nadie nadie podía volver a trabajar sino que lo que estaban dentro de la planta lo sacaron y no sabíamos cuál era nuestra situación y qué explicarle a nuestra familia qué es lo que estaba pasando el legislador departamental no apareció nunca dice Gaspar Quijoc ¿quién es el legislador? son dos legisladores provinciales uno son los dos juntos por el cambio uno es Gustavo Botazo que sí presentó un proyecto en la legislatura en apoyo hubo tres proyectos y Juan Pablo Peirone que se comunicó con David Salto no sé si con ustedes mostrando solidaridad que iba a hacer algo después obviamente Juan Pablo como hizo otra vez cuando el macrista cuando apoyó Macri y que también pasó lo mismo con fabricaciones con los empleos de fábrica militar y es recurrente que el legislador Peirone pase exactamente lo mismo que haga ahora con los empleados de Petroquímica de todas maneras te quería aclarar algo porque parece que todo va como que son los salvadores ¿quién? la política digo, viste como que parece que los conflictos son los salvadores nosotros tenemos bien en claro que lo único que va a torcer esta decisión va a ser la fortaleza que tengamos nosotros a la hora de luchar y nosotros estamos convencidos de quedarnos los meses que sean necesarios con la planta totalmente improductiva totalmente con el paro total de actividad que sea necesario para recuperar la industria que se está yendo de Río Tercero porque también vale aclararlo es mentira lo que comunica la empresa sigue mintiendo Norberto Giordano Juan Pablo Ceballos Marcelo Larcher porque tienen nombre y apellido que también hay que empezar a trabajarlo eso tienen nombre y apellido los que ejecutan la situación Marcelo Larcher está entiendo que en la directiva de bomberos voluntarios de Tancache y miren el daño que le está haciendo y miren lo que hizo Marcelo Larcher siendo miembro de la comisión directiva de los bomberos voluntarios o está metido ahí sacó los bomberos de fábrica los únicos que tienen capacidad para mantener las condiciones realmente seguras de la fábrica y los sacó de la fábrica entonces digo hay que empezar a dar nombre y apellido nosotros estamos convencidos que la lucha la vamos a dar nosotros que la responsabilidad de encontrar las herramientas las tiene que dar la política para el cambio de que la empresa se quede y produzca sabemos que es difícil que el gobierno nacional que no escucha a nadie y no atiende a nadie cambie esta situación pero también hemos descubierto que hay una estrategia y una jugada y una vivada de la empresa porque la empresa se ha vivado la empresa lo que quiere ahora es ya usó los a nosotros nos pagó incluso en pandemia cuando producía toneladas y toneladas de TDI nos pagó el salario con un crédito del Estado Nacional entonces el Estado Nacional el Estado Provincial y el Estado Municipal tienen que ponerle la mano dura hacer lo que prendan las máquinas y hacerle entender que el Estado tiene un control sobre el privado porque si no esto es cualquier cosa entonces nosotros sabemos que la lucha la tenemos que dar nosotros en la calle pero los que le van a tener que dar la lucha adentro van a ser los políticos ahora qué caro que pagaremos todo incluyendo menos desde el lugar que estoy porque somos la cara casi nosotros dos y muchos compañeros también que nos acompañan que somos parte de la conducción que nos tocará sufrir padecer y probablemente hasta no sé perder todo lo que tenemos que que la verdad ya no importa porque a mí ya no me importa quedarme adentro en la fábrica y esto ya lo he hablado hasta con mi familia que me importa a mí quedarme adentro en la fábrica si atrás mío se van mis compañeros mis amigos yo ya no 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 ya no estoy jugado entonces digo si nos vamos todo el tacho qué caro que pagaremos todo ¿no? de una u otra forma entonces creo que hay que meterle pila y hay que acelerar los procesos estamos lentos el consejo deliberante ya tendría que haber sacado ciertas declaratorias y haber puesto en la mesa ciertas situaciones y herramientas que tienen para poder ya ir decretando o declarando ciertas cuestiones que a nosotros nos pueden ayudar para que la empresa empiece a respetar un poco el estado municipal y después obviamente la provincia que aplique todo lo que tiene que explicar con la fuerza de la ley ¿no? Sí es segura Petroquímica dice que la planta es segura la planta parada en sí es segura no hay ningún riesgo de contaminación ¿usted sostiene lo mismo? No la planta tiene un montón de tanques con stock con producto y bueno el riesgo está latente puede que ocurra algo puede que no pero el riesgo está latente y como decía Lucas nosotros creemos que el personal capacitado que estaba para custodiar ahí la empresa está afuera junto con nosotros en la carpa varios de ellos la mitad de ellos en este momento en condición de despedido Bueno hay algunos mensajes ahí apoyándolos otros está la cuestión interna política la que habla Lucas o lo que hable yo también ahí está viste que la política se mezcla tiene esta historia la política muchos de Finanmile y otros no de Finanmile evidentemente la política nacional ha hecho que lo que pasa no solamente en petroquímica como también la historia del veto al aumento de los jubilados por ejemplo me parece que se vienen recién me llamaba un empresario y me decía momentos difíciles grises en la ciudad de Río Tercero momentos oscuros porque lo de petroquímica vi mucha gente compungida en los bares hoy fue la policía se habla de petroquímica se habla digo che viste los muchachos en petroquímica la están pasando digo son 125 pero la mayoría tiene familia así que son por dos muchos tienen chicos entonces es una comunidad muy grande digo casi 800 personas que son personas que están compungidas por lo que les va a pasar y yo a ver creo que porque hablamos de petroquímica y yo creo que no es solamente petroquímica yo creo que si vos me decís solamente la industria o la empresa petroquímica es la que está mal económicamente pero a ver procedimientos preventivos de crisis en el ministerio se han presentado varios de varias empresas de acá de Río Tercero y de varias empresas de la zona entonces yo creo que petroquímica representa cómo está la sociedad hoy a lo mejor una empresa que ya no aguanto más que comparto un poco lo que dice Lucas si durante 40 años estuviste ganando creo que podrías esperar y buscarle la vuelta a ver cómo podemos solucionar este tema pero yo creo que no es solamente petroquímica yo creo que es el reflejo de la sociedad podemos hablar de petroquímica y podemos hablar del pueblo que está más o menos en la misma situación o por lo menos es lo que como nosotros lo vemos así si ATE ya está en el estado de movilización y alerta porque seguramente algún efecto prontamente va a llegar porque obviamente si no produce nítrico en la planta química todos coincidimos que los stocks y conociendo además mi ley su política mi ley agresiva es decir bueno está dando pérdidas el empleado no trabaja listo afuera cuántos son 50 60 100 listo el problema es que justamente dos cosas primero la cuestión social y después que no les paga lo que le corresponda eso no me entra en la cabeza porque si vos decidís despedir a alguien pagale por lo menos lo que le corresponda después por supuesto está la cuestión social pero ni una cosa ni la otra es mal y hasta mal trato las dos cosas son si nosotros estamos convencidos que esa discusión la vamos a dar cuando ya no haya esperanzas y no y no podamos sostener más una lucha que recién todavía ni siquiera comenzó y cuando ellos pongan hasta el último peso para que con el pasivo ambiental hasta el último peso porque si no esto va a ser una locura usted imagínense mañana otra fábrica que se instaló en Río Tercero no sé se pelea con el intendente porque el intendente le quiere cobrar un impuesto y no lo quiere pagar y dice me voy y no funciona así son empresarios que vinieron a extraernos los recursos bien lo dijiste vos hicieron cosas mal bueno ahora tienen que pagar y remediar o por lo menos generar empleo y seguir manteniéndonos adentro manteniendo la economía de la ciudad es una locura lo que está haciendo Petroquímica tiene una estrategia armada en realidad tiene una estrategia armada no sabemos el final de esa estrategia e incluso nos hemos preguntado con gente también ministerio y demás no será que cierran y después vuelven a abrir dentro de un tiempito no será bueno ustedes no sabían pero se anotician de esto también el periodismo hemos sido maltratados por parte de la empresa quiero que lo aclararlo porque muchas veces nosotros nos vayamos al silencio pensamos que somos la voz la verdad mentira sabemos la mitad de la verdad y por ahí nos equivocamos pero damos la cara siempre le hemos dado por lo menos los que siempre damos la cara pero en mi caso he sido maltratado por la empresa por los directivos diciendo en un vivo que hice en el ministerio de trabajo con toda la información del ministerio de trabajo como fue como le dije en un comunicado de papel hemos sido maltratados por eso yo también estoy doblemente solidario con ustedes porque no podemos permitir que no solamente maltratan al empleado maltratan los recursos humanos hacen los recursos naturales lo que quieran y encima quieren acallar voces eso a mí me ha puesto muy rebelde en esto porque yo tengo ganas de decir lo que yo quiera yo, en mi caso porque para eso y los invito ustedes también tienen derecho a decir lo que quieran pero de eso se trae quiero que sepan este pequeño desliz o este pequeño permiso que me he dado existe la dispensa el abogado me porque el abogado Carlitos Pagman me dice si es disponer es permitir me dice pero se da para la cuestión jurídica cuántica no sé qué me dijo para ustedes les llamó la atención la palabra dispensa lo que pasa es que nosotros lo tenemos a eso definido como un locau patronal lo que está haciendo la empresa dispensar la empresa tiene la obligación una vez que abrió su puerta y que está produciendo de permitirnos a los trabajadores ingresar a trabajar entonces es una también un término raro que ha aparecido ahora que capaz que se ha puesto de moda pero nosotros lo que denunciamos es que está haciendo un locau patronal bueno ¿les quedó algo en el tintero Lucas? no, no, justo como decía Gaby un locau patronal sino que expliquen por qué militarizaron la fábrica ¿vino gendarmería? estuvo dando vuelta a gendarmería y hoy toda había muchas fuerzas de infantería en el portón de la fábrica que seguramente se irán a quedar ahí porque como esas son las partes que uno no entiende ¿no? incumplen los mandatos de un gobierno incumplen lo que dice un ministro pero le damos las fuerzas de seguridad para que ¿para qué? para pegarnos a los que lo juramos o los delincuentes parece que somos nosotros como justamente cuando dice como dice Lucas ¿no? incumplieron un acuerdo no hacen caso a lo que le pide el ministro de trabajo y después actúan como si los delincuentes fuéramos nosotros sí, de hecho es anecdótico y lo vamos a contar porque es gracioso gracioso y triste ¿no? el día que cortamos la calle que nos empezaron a llegar los despidos que fue el domingo a la noche mientras estábamos los compañeros todos los laburantes ahí solo tocando las manos y haciendo una protesta por la tristeza ¿no? y el momento vinieron empezaron a llegar familiares a abrazarnos porque la verdad que muy triste es una situación lamentable para todos la policía se paró al lado nuestro pero todo bien porque la verdad muy amable en ningún momento hubo un problema pero a 100 metros o menos nos estaban robando los autos entonces digo gastamos recursos militarizan las fábricas cada vez que hay un conflicto y nosotros somos todos trabajadores y después por el otro lado están robando autos a nosotros mismos nos tocó bueno ni hablar ¿no? lo que después que nos fuimos mirábamos y los compañeros de la policía tenían que pechar el auto para arrancarlo o sea entiendo que también necesitan ingresos y por eso será que las empresas ponen guita no tienen plata para supuestamente pagarle la indemnización a los trabajadores pero sí para armar todo un circo digo choca molesta somos trabajadores de una ciudad tranquila no somos ni asesinos ni terroristas ni nada si ellos realmente tienen intenciones de abrir la fábrica como dicen no sé por qué la militarizan la verdad que es muy loco desde el estado policial me decían yo pregunté hoy justamente si había venido gendarmería y me dicen lo que pasa es que está fábrica militar está Atanor son empresas nacional y petroquímica y están en el lugar me contestaron como que hoy están en fábrica Mariana están en petroquímica bueno evidentemente a ver pregunto mi última pregunta no es una olla presión esto socialmente estoy hablando ¿no? porque la paciencia de ustedes lo de petroquímica de petroquímica estamos hablando básicamente porque yo me pongo en la piel de 125 familias porque olvídate que son cada detrás detrás de cada empleado hay una familia ahí bancándola lejos ni dudarlo pero es una otra presión porque qué van a hacer de su vida si va a trabajar si van a percibir el 50% si van a tener trabajo en noviembre eso entra en la cabeza del trabajador si la verdad que bueno a ver esto es un día a día y vamos viendo cómo se desarrolla todo la verdad que estamos siempre conteniendo los trabajadores pero como dice Lucas nosotros somos trabajadores nosotros no sabemos hacer todas esas cosas que a la empresa se le ocurre que habla de tomas y esas cosas sí obviamente nos vamos a manifestar y vamos a luchar por los puestos de trabajo eso sin duda y después bueno la irresponsabilidad de la empresa en todo en cómo hasta a veces parecería que te quiere provocar para que se genere esto que ellos mismos supuestamente quieren impedir pero la provocación es constante hay una versión extraoficial siempre del boca a boca el gremio recibió dinero no sé si lo escucharon ¿ah? ¿lo escucharon? no, gracias a Dios yo sí yo sí lo escuché por eso me animo a preguntársela que justamente el gremio recibió dinero por eso no se llegó a un acuerdo sí en realidad a ver que el gremio recibió dinero repetime la pregunta que la empresa que el gremio recibió dinero para justamente no hacer más bueno es un poco esto de generalizar todos son iguales vos hablas de la política decís son todos choros y capaz que después te encuentras con alguno que por ahí es rescatable y con el sindicalismo pasa lo mismo a ver hay un problema en la sociedad que que todos son lo mismo todos son lo mismo te muestran cuatro gordos en la tele que sí realmente no nos representan porque esa es la verdad y ahí está el problema después se generalizan generalmente lo dicen yo tengo un concepto ¿no? la gente no tiene plena responsabilidad de lo que dice hay gente que genera opiniones justamente y la gente y la gente a veces opina sobre lo que le generan las redes sociales aquellos agradezco que hayas contado eso porque la verdad es heroico y poder decir con un micrófono yo digo lo que quiero y quiero laburar así porque la realidad es que eso eso que plantean ahí es justamente una de las de los problemas por los cuales Millet hoy gobierna es eso es todo lo que se generó con el relato del odio con el relato del si me va mal a mí que le tiene que ir mal al otro porque parece que es así pero no te enojes Lucas Millet dice a viva voz que los gremialistas son los choros y que los periodistas son los ensobrados ah bueno perdón lo digo bien lo dice Millet no lo digo yo pero por eso viste que generaliza yo en Río Tercero tengo en claro quiénes son los ensobrados en la radio FM Sol lo tengo disculpame no no pero lo voy a decir y lo digo acá porque me encanta decirlo porque él se cansa de hablar de Felici de Coaíno del sindicato hace años como no recibe pautas publicitarias del sindicato ni la va a recibir nunca por lo menos mientras haya dirección que así lo disponga los ensobrados son ellos entonces ellos son los que generan esos conceptos porque a mí por ejemplo yo soy un sindicalista que puedo vivir a mi casa y capaz que tengo menos que cualquiera de hecho quien me conoce sabe cómo vivo no me interesa lo que digan porque nosotros lo único que tenemos que hacer es tener transparencia con los afiliados no con la gente que no es afiliada en cuanto a la administración del gremio pero la verdad que esto es propio de lo que generan los ensobrados que dice Millet que los hay sindicalistas ensobrados los hay políticos ensobrados los hay pero no hay que generalizar bueno pero lo dice Millet por eso te digo viste cuando te claro dice che lo dice Millet lo dice Millet lo dice Millet o sea no para me gustaría un mensaje final para para el afiliado ¿no? porque es el que la está pasando mal un minuto un minuto cada uno para continuar para continuar un poquito con esto que decías vos yo creo que todos estos comentarios que salen de algún lugar están ideados para esto ¿no? para romper la forma en que se despidió a la gente a la gente que se despidió y todos estos comentarios obviamente que están orientados a destruir la lucha eso es creo que lo fundamental nosotros en el lugar donde estamos creo que contamos con la confianza de los compañeros todos los compañeros han estado ahí todos los compañeros nos han visto y con respecto a este mensaje final que decís vos justamente eso que no dejemos que nos rompan que no bajemos los brazos que tengamos esperanza esto recién empieza y que tengan la confianza y la fe que entre todos la vamos a luchar hasta las últimas consecuencias si bueno los compañeros saben que que estamos arriba con la lucha que no vamos a parar un segundo y vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias que vamos a realizar todas las acciones gremiales que sean necesarias que vamos a llamar a todos los cuerpos que sean necesarios y que vamos a abrazarnos nos vamos a fortalecer unos a otros somos una familia y la familia en la buena se la sostiene más que más que nunca así que en ese abrazo que nos damos que es un abrazo de lucha un abrazo de tristeza pero un abrazo de esperanza también porque la verdad que la ilusión está intacta y y yo confío que vamos a volver a ingresar a la fábrica yo tengo esa confianza bueno y gracias chicos por venir a a mi casa más allá que es mi casa por eso son siempre bienvenidos y le agradezco también hablar del tema de todo lo que pasó hasta ahora el día de hoy este esta maratónica semana que hemos tenido ni hablar ustedes maratónica porque ha sido totalmente maratónica hace siete días que los empleados los afiliados de química están con los huevos en la garganta y las mujeres con los ovarios en la garganta y conozco el mejor ejemplo para terminar mi relato final la mujer de un empleado que trabaja en el centro cívico con su nena que estaba en la marcha de en defensa de la universidad estaba con su carrito con su nena y con su nene apenas que caminaba y me llamó la atención una mujer que madre que sale a trabajar su marido trabaja también no tiene su casita e intenta como cualquier familia crecer pagar su su vida su despensa darle de comer darle una educación y y verlos compungidos con el seño fruncido entre las cejas una lágrima que por ahí he visto me llamó la atención por eso a la comunidad toda aquellos que no son empáticos no sean a los boludos sean empáticos apoyen la causa y hay que poner las cosas como son que la empresa haga lo suyo pero que respete por que respete ante todo lo que se firma eso también ha mostrado ha puesto en cólera al gremio y a muchos que hemos hemos de principio hemos encontrado esta gran falencia que ha tenido en la empresa puede hacerse un negocio pero las cuestiones básicas nosotros viste que pregonamos de este lado las buenas conductas respetar lo pactado bueno la empresa esas dos cosas no la ha hecho gracias Gabriel gracias Lucas por este por este streaming más de 300 personas han visto el streaming así que se ve que hay mucha mucha gente mirando este streaming así que yo soy un agradecido gracias chicos gracias a vos gracias a vos gracias a vos